hola hola amigos un saludo a todos espero que se encuentren bien aquí le trae un vídeo más para nuestro canal en este vídeo les voy a mostrar ya conectado los dos dobles switch para encender un motor independiente al otro para subir y bajar independiente ya no estaban conectados los dos en un solo switch entonces les voy a mostrar cómo es la instalación puede ser que no todas las personas tengan este caso este problema que estoy poniendo yo aquí en este vídeo pero si el que tenga como yo les he enseñado los motores ya unos motores de cortinas para afuera del patio le dicen chores este vídeo le va a servir aparte que aprenden a instalar a instalar toda la instalación eléctrica completa de esos motores primero que todo muchas gracias por lo que hacen por el canal por los live por los views por las suscripciones bueno vamos a empezar miren si han visto este vídeo me han seguido los vídeos míos con respecto a lo que es en las cortinas déjenme mostrársela porque si no nos van a saber de qué estoy hablando vamos hacia atrás movemos hacia acá y ahí están las cortinas ven si han visto en los vídeos míos ya saben de qué estoy hablando pero aquí vamos a hablar de la instalación eléctrica que le puede servir para cualquier otro tipo de motor que sean parecido a esto se usan también dentro de las casas en las cortinas de las ventanas de las casas eléctricas ok tenemos vamos moviéndolo con cuidado porque aquí en corriente los dos cables que vienen por aquí de un motor que quedamos que era un verde y un negro ellos van a hacer los puse en este de este lado y los que vienen en el otro lado que no tengo la mano del otro motor que viene también un verde y un negro entonces cómo es la cosa cómo funciona en este lado si se fijan en un lado que está unido por aquí hay unión ahí ahí va a venir la corriente en este lado viene la corriente en caso de que quieran independizar la corriente hay que partir esa patita pero aquí no vamos a hacer eso es lo mismo que están viendo en este lado también porque son 22 encendedores dos switch independientes diferentes por completamente éste tienen la pata así ven éste la tiene aquí entonces lo mismo corriente igual entonces qué fue lo que yo hice la corriente vino por el cable del centro déjeme alejar un poquito para que vean dónde está el cable del centro el cable del centro que viene de arriba si se fijan déjeme subir un poquito en el vídeo anterior sale este cable que trae la corriente bueno la corriente viene con este cable negro aquí a donde está la corriente del primer switch y de ahí yo salí con otro cable que está aquí al otro switch que viene a este lado ya ahí terminamos la instalación de dar corriente de este a este entonces ahora para nosotros hacer que funcionen porque ya la corriente está saliendo tenemos que venir al otro lado de los dos voy a llevar la cámara para nosotros del otro lado y aquí estamos ya en la instalación de los motores de cada lado vamos a acercar un poco ahí están ok quedamos que era un verde que viene de un motor y un negro son los que traen la corriente entonces estos cables van a ir uno a cada el lado del switch que son independientes no tienen no se conecta ninguno de los dos uno es para una parte miren y otro para la otra parte los dos no pueden estar a la misma vez hacia el otro lado porque ahí si hay un problema entonces tienen que tener mucho cuidado uno es para subir uno para bajar entonces todos los neutros van a estar conectados a un solo ahí se lo voy a enseñar ahora miren en el otro lado dice lo mismo ven aquí tiene uno en negro y el verde es lo mismo en los dos lados del switch entonces los neutros aquí se los voy a mostrar de esta manera tienen que seguir los vídeos vayan al canal y sigan el vídeo para que vean de qué se trata toda la instalación esto es un seguimiento ven los neutros ahí están todos unidos la tierra viene directamente aquí por todo el sistema de cables esto viene directamente a la caja entonces pero podemos para más seguridad que es lo que voy a hacer yo aquí tengo el cable ya voy a venir aquí con ese cable de tierra aquí y me voy a ir hacia el otro que está arriba no se equivocan con los colores porque estos colores lo tienen el motor la tierra es ese verde viene siempre pintado de verde entonces voy a venir a ese y de ahí vengo aquí y después voy a ponerle tape alrededor completamente de cada de cada switch o encendedor para que no me toque en metal y hago un corte eso es muy importante entonces vamos a enseñárselo trabajando los dos aquí me equivoqué con los colores no es blanco pensé que era blanco vamos a ponerle aquí ahora para que ustedes vean los dos trabajando ya independientemente de los dos se quedó abajo ven está subiendo vamos a bajarlo ahí está bajando ahora vamos a subir el de atrás ahí está subiendo y sigue subiendo ahora se los voy a alejar para que vean cómo y el otro ahora para abajo de nuevo entonces ahora se los voy a poner así para que lo vean así mejor ahí está vamos a accionarlo para que vean está subiendo este independiente y el otro ahora si quiero independiente también recuerden que en el vídeo anterior subían los dos a la misma vez y bajaban los dos a la misma vez entonces si lo quiero subir un poco más y un poquito más ya está aquí tenemos ya todo trabajando perfectamente lo único que tenemos es ponerlo en la caja hacia atrás ahora y ya tenemos todo el sistema completo funcionando correctamente bueno para entender todo lo que es el sistema este que se hizo tienen que como revuelvo y repito ir al vídeo anterior que está relacionado con los con las cortinas estas de afuera y ver cómo se instaló muy importante algo que le quiero decir ahí les voy a poner una foto de la información estoy haciendo algunos trabajos por fuera en lo que es el área de miami dependiendo del área estoy haciendo trabajo de electricidad plomería diferentes cosas sólo pongo todo esto siempre tienen que escribirme y yo si está en el área le digo si es posible o no casi siempre va a ser fines de semana pero de todas maneras consulten me y yo les digo si estoy a verlo a la libre para que hacerle los trabajos y si es un suscriptor del canal muy importante va a tener descuento y voy a dar descuento por estar suscrito en mi canal eso es muy importante que si va a hacer se los puedo asegurar bueno cuídense mucho regálame un like si no es mucho molestia suscríbase hacia el canal si es nuevo y nos vemos en el próximo vídeo le voy a enseñar a los nuevos residentes míos ya que están ahí notificando miren esta que está aquí ella tiene un problemita en los pies atrás pero ahí la estoy es hembra la tengo porque me dio lástima como estaba en que caminar y ahí está el otro que siempre han visto en los vídeos ahí está bueno ahora sí cuídense mucho gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver